... Bueno, esta es una noche muy especial aquí en Mar de las Matas, es una noche mágica, las majas son las representantes de todos, las ganas de la fiesta, especialmente de la juventud, y bueno, es una noche muy especial, ya se ve el cuidado y el esmero que se pone para decorar el escenario, por ejemplo, que le hace todos los años una cuadrilla, y con este acto tan protocolario es cuando realmente las fiestas comienzan de una forma definitiva, así que es un día muy especial. Bueno, pues ahí estamos dándolo todo desde el primer minuto y bueno, esperando con mucho entusiasmo esta presentación de las majas que al final es el acto más representativo y más de protocolario que tenemos en las fiestas de Mar de las Matas. Mar de las Matas Buenas noches, Mar de las Matas. Bienvenidas y bienvenidos, masinos, masinas, visitantes, pequeños y mayores, corporación, municipal y demás autoridades que nos acompañan. Bienvenidos todos a este acto y gracias por asistir. El acto de presentación de las majas de Mar de las Matas del año 2023. ¡Gracias! 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 Pues mucha ilusión porque fuimos algunas majas de pequeñas y volver diez años después pues nos hace mucha ilusión y ya siendo un poco más mayores que también se disfruta de otra manera. Pues yo siempre he vivido aquí, soy de aquí del MAS y la verdad es que esta actista es con mucha ilusión. Ya fui maja infantil y siempre ha sido una ilusión ser maja de mayor y ya ha llegado el momento. Pues las fetas de Mar de las Matas yo creo que son muy únicas. La gente siempre está muy unida, siempre nos la pasamos genial y yo creo que son muy especiales. ¿Qué actos son los que más te gustan? Yo diría que la carroza, algún actor nocturno como el baile y los toros ensogados. Pues yo creo que van a ser muy intensas porque tenemos que ir a muchos actos y van a ser cansadas también, pero yo creo que disfrutaremos más que otros años ya que íbamos a actos que nunca hemos ido, serán especiales. Dos de mis amigas son majas hoy y una de ellas me pasa la banda a mí y estoy súper contenta. Nos han preparado muchas cosas, el arco, una pancarta que aún no sabemos lo que pone y estamos muy nerviosas. Y para finalizar, no quiero olvidarme de todas esas personas queridas que a lo largo de este año nos han dejado y hoy estoy segura que están aquí con todos nosotros en esta plaza. Disfrutando como lo estamos haciendo todos nosotros. Seguro que nos protegen e impulsan a disfrutar de nuestras fiestas. Y voy a terminar como he empezado. Bienvenidos, masinos, masinas, visitantes, amigas y amigos todos. A disfrutar de nuestras fiestas. ¡Viva las fiestas y viva el MAS! Que vengan a Más de las Matas porque aquí se vive mucho la fiesta y todos los que han venido, que son muchos, de toda la contornada, lo saben. Este es un pueblo que acoge y que es eminentemente festivo. ¡Ey, feliz que están a todos!